... Presentados los actos del 25 de noviembre, día contra la violencia a las mujeres. El alcalde recibe a Fran Carbonero, campeón de España de Motocross MX85. El alcalde niega a CESIF que falten mascarillas en el ayuntamiento. Accesos a colegios y parques infantiles, prioridades del plan de desinfección. Cepsa certifica sus buenas prácticas ambientales en su terminal marítima. El Club Deportivo San Bernardo viaja a Barbate el domingo con la intención de seguir sumando y no encajar goles. Oscar Higuera, nuevo campeón de España de ciclismo adaptado en carretera 2020. En la provincia de Cádiz, la tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes llega a 382. Este miércoles se sumaron 389 casos que llegan a 4.737 en dos semanas. El campo de Gibraltar registra 1.000 contagios de coronavirus en solo dos semanas y contabiliza 72 nuevos casos y 95 curados este miércoles. La tasa de contagiados en la última semana es de 188,3 por cada 100.000 habitantes. En la localidad algecireña se suman este miércoles 40 nuevos contagios en la línea 8, en San Roque 4 más para sumar 390 desde marzo. En los barrios se contabilizan 5 positivos más y tarifa llega a los 295 desde el comienzo de la pandemia. Castellar alcanza los 48, Jimena suma 3 más y en Tesorillo se registran dos nuevos positivos. En cuanto a la incidencia de la enfermedad, después de Castellar con más de 852 contagios por 100.000 habitantes, San Roque es el segundo municipio con unos 435 contagios. Le hablamos también de la planta química Puente Mayorga que cambia de director. Jorge Velasco es la persona elegida para ser el nuevo responsable de la planta química Puente Mayorga en el campo de Gibraltar. Es ingeniero industrial por la Universidad de Málaga y ha sido profesor asociado en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz. El nuevo director se incorporó a CEPSA en 2000 como ingeniero de proyectos en la refinería Gibraltar San Roque, donde desempeñó otros puestos hasta 2017, año en el que se trasladó a la planta química de Puente Mayorga como responsable de operaciones. Comenzamos así. La información en este día es jueves 12 de noviembre. Comenzamos también con otras noticias en informativo de Canal San Roque Televisión. La inauguración del mural de la Plaza de la Igualdad el próximo 25 de noviembre es el acto más destacado de los programados con motivo del día contra la violencia a las mujeres. Si bien no faltará el trabajo específico con los adolescentes a través de un taller online y de una exposición itinerante. Además, se llevará a cabo una campaña en la que se invitará a toda la población a participar de manera virtual vistiendo una de las 3.000 mascarillas elaboradas para la ocasión. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado esta programación junto a la teniente de alcalde, delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, y el responsable técnico del Centro de Información a la Mujer, José Gómez Macías. Este funcionario está pronto a su jubilación y el primer edil ha aprovechado la ocasión para agradecerle su labor como psicólogo durante tantos años y también como gran apoyo de las numerosas mujeres que han recurrido a este servicio municipal. La inauguración del mural de la Plaza de la Igualdad el próximo 25 de noviembre es el acto más destacado de los programados con motivo del día contra la violencia a las mujeres, si bien no faltará el trabajo específico con los adolescentes a través de un taller online y de una exposición itinerante. Además, se va a llevar a cabo una campaña en la que se invitaron a participar de manera virtual vistiendo una de las 3.000 mascarillas elaboradas para la ocasión. Mónica Córdoba agradeció la participación en estas actividades de la Delegación de Igualdad, así como de la empresa Multimedia Obras y Servicios Policía Local y distintos colectivos de mujeres. Explicó que la participación en la campaña San Roque no faltes a la igualdad se hace más necesaria este año cuando, debido a la pandemia, ha aumentado el número de víctimas de esta violencia al tener que estar confinadas con sus agresores. Este año, antes de detallar esas actividades, es decir que es un 25 de noviembre distinto, no por el significado de este día que evidentemente se ha referido al alcalde, sino por la situación que hemos atravesado a través de la pandemia, en la que, bueno, en este caso se ha incrementado el número de esas víctimas de violencia de género, ya que estaban confinadas con su agresor. Y, evidentemente, desde el Ayuntamiento de San Roque, pues nos adherimos a ese plan de contigencia contra la violencia de género en el mes de abril, en el que se reconocía a los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia de género como un servicio esencial. Y, por supuesto, desde el CIN nunca hemos bajado la guardia y seguimos trabajando y trabajamos con el personal técnico, por supuesto, con la policía local, Biogen, con la Guardia Civil, con fiscales, con el juzgado. En fin, sabemos lo importante que es tener ese centro de información a la mujer en la administración local, que es la administración más cercana. Y, por supuesto, de aquí quiero agradecer el trabajo que realiza no solo mi equipo, sino todos los agentes que en este caso coordinan, bueno, en este caso, a las víctimas de violencia de género. Y ahora sí quiero detallar un poco o entrar en materia de las actividades que vamos a llevar a cabo. Por un lado, como bien ha dicho el alcalde, pues tenemos una campaña de concienciación en la que se va a distribuir distinto material y, en este caso, estas mascarillas. Y queremos, bueno, que se van a repartir las alcaldías de barrio, las asociaciones de mujeres, los institutos. Lo que queremos o proponemos es que aquel vecino o vecina que quiera acompañarnos, pues que se coloque dicha mascarilla y nos envíe una foto al messenger de la página del Facebook del Ayuntamiento de San Roque. Queremos que ese día, pues, el municipio de San Roque se vista, en este caso demorado, en señal de este día. Así que animo a la población, pues, que nos acompañe de esta manera virtual el día 25 de noviembre. Ruiz Boix recordó que la sociedad española tomó conciencia del problema de la violencia contra las mujeres con la creación del Ministerio de Igualdad en los primeros años del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Si bien se trata de una lacra de siglos que cada año se cobra las vidas de entre 50 y 60 mujeres en España. En cuanto a los actos de este año, reconoció que la situación de pandemia ha forzado a cambiar la programación respecto a otras ediciones, evitando la posibilidad de aglomeraciones de personas. Bien, decía, una agenda completa, una agenda completa en la que trataremos de tener en cuenta la pandemia y, por tanto, se prevé una exposición sobre prevención de la violencia de género que se va a realizar en el Espacio Joven entre los días 24 y el 27 de noviembre y donde invitamos a todos a que encuentren el hueco, el momento, no de gran afluencia, sí del horario para que puedan compartir esa exposición que, como digo, estará estos días entre el 24 y el 27 de noviembre. Luego se va a desarrollar una campaña en los distintos espacios del municipio y, más concretamente, en la idea de la difusión de distintos materiales con valores que promueven la igualdad y el rechazo a la violencia de género, que va dirigido a la población en general y, especialmente, también al alumnado y donde vamos a trabajar para que todos tengamos estas mascarillas, por ejemplo, que hablan de San Roque por la Guarda, vamos a repartir un total de 3.000 mascarillas, pulseras y, en definitiva, distintos materiales que hagan presente el que tenemos mucha tarea pendiente por seguir luchando contra esta lacra. Y el día 25 vamos a proceder, que es el día y no vamos a hacer un acto multitudinal y no vamos a hacer un acto de afluencia, pero sí vamos a dar por inaugurado la Plaza de la Igualdad, un mural. En este caso, creo que ya de bastante conocimiento por parte de todos los vecinos de San Roque, alrededor de distintas personalidades, y digo personalidades y no personajes, que han trabajado, que han luchado en materia de igualdad en el conjunto de la sociedad mundial. Creo que todos estamos satisfechos del trabajo que está realizando Curro Mateo en ese mural y vamos a darle la inauguración. Como digo, nos gustaría haber hecho un acto, pues como hicimos cuando realizamos la apertura, la inauguración de esa Plaza de la Igualdad, esta vez lo haremos de otra forma, pero sí ese pistoletazo de salida a que sea concluido el trabajo y que vamos a compartir todos los retos de igualdad entre todos los seres que conformamos este mundo. Los actos en sí comenzarán con la inauguración el martes 24 a las 5 de la tarde de la exposición, enfocando las violencias de género, que permanecerá en el Espacio Joven hasta el día 27. Estos paneles se llevarán luego a los distintos institutos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recibido este jueves a Fran García Ocaña Carbonero, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de España de Motocross MX 85 con tan solo 13 años de edad. Carbonero en su primer año en esta categoría se ha proclamado campeón, al igual que el pasado año, que fue campeón en la categoría MX 65 y en las anteriores doble subcampeón en la categoría de 50 centímetros cúbicos. El alcalde, quien estuvo acompañado por los tenientes de alcalde, Juan Manuel Ordóñez y Ángel Gavino, este último de deportes, ha destacado la excelente progresión del motorista sanroqueño, que, sin embargo, precisa de patrocinios para dar el salto a la categoría de 125 centímetros cúbicos para edades entre 13 y 17 años. Fran Carbonero agradeció no solo a Zambrana, sino también a los pequeños comercios que le ayudan y también a los muchos ciudadanos que les transmiten su ánimo y apoyo durante la temporada. Hola, buenas, quiero darle las gracias a todos los que me apoyan, a mi equipo Zambrana Moto y a los pequeños comercios y al Ayuntamiento de San Roque y a todos los que me apoyan y me han estado ayudando. Y un saludo a todos. Ruiz Boix entiende que con el apoyo de una gran empresa carbonero podría competir no ya solo en España, sino también en Europa, mostrando su excelente progresión y futuro en este deporte. Recibiendo a nuestro vecino campeón de España de motocross, la categoría MX85, el último fin de semana, con el que venimos disfrutando ya muchos años. Por segunda vez campeón de España, anteriormente en categoría de 65 centímetros cúbicos, anteriormente también doble subcampeón de España en categoría 50, con solo 13 años, pues con una brillante carrera, que desde el Ayuntamiento estamos intentando de sumarle apoyos, que tiene el apoyo en cuanto al motor del equipo de Zambrana, que también desde aquí, desde San Roque, como alcalde, agradecer el trabajo que viene desarrollando y sobre todo los patrocinios que le está permitiendo contar con las motos que necesita, que requiere, que yo creo que está haciendo casi de mecena, y luego pues hacer un llamamiento a empresas más fuertes del municipio que quieran estar al lado de un campeón como Fran García Ocaña, carbonerito más conocido por todos, que tiene interés por seguir participando en nuevas competiciones en el próximo año 2021, donde ya va a dar salto de categoría, hacia una nueva categoría entre edades de 13 a 17 años, pero de mayor cilindrada, de motos de 125, que espero que le vaya bien, que va a ser también el primer año que va a competir en esa categoría, igual que lo hizo en esta de 85, y que lo que le hace falta es un empujón económico de una empresa que apueste, que crea en carbonerito y que le permita no solo competir en España, sino, por qué no, también competir en Europa. Nada más, únicamente pues tras darle la felicitación, la enhorabuena de todos los sanroqueños y que siga trabajando porque creo que tiene todas las herramientas para que pueda disfrutar aún más muchos años de esta brillante carrera. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, ha negado la afirmación de los miembros de la Junta de Personal de la sección sindical CESIF del Ayuntamiento de San Roque, de que falten mascarillas. Achaca el primer edil las críticas a los cambios organizativos en la policía que han afectado a estos representantes y les afea el uso de horas sindicales viernes y sábado por la noche. El primer edil asegura que ni en el conjunto, no solo de la jefatura de la policía local, sino en el conjunto del ayuntamiento, hay falta de mascarillas cuando lo que hay es un stock elevado. Recuerda Ruiz Boix que con este stock atienden al alumnado de primaria, de secundaria y todos los institutos públicos y les permite atender a distintas campañas de promoción, tanto a actividades deportivas como en materia de asuntos sociales. Como además atender en este caso a familias con menos recursos, con más dificultades, a las que también están facilitándoles esas mascarillas. En cuanto al resto de quejas, lo único que puede señalar es que en los últimos años se vienen realizando distintos procesos de selección que en el caso de los que tienen plaza en propiedad, que son todos los miembros de la policía local, están en movilidad y cuando según sus palabras, tan mal no estamos. Pero ni en el conjunto no solo de la jefatura de la policía local, sino ni en el conjunto del ayuntamiento hay falta de mascarilla, sino que hay un stock elevado que además nos permite tener stock para atender al alumnado de primaria, secundaria y todos los institutos públicos, nos permite atender a distintas campañas de promoción, tanto de actividades deportivas como en materia de asuntos sociales, como además atender, en este caso, a familias con menos recursos, con más dificultades, a las que también estamos facilitándoles esa mascarilla. Y en cuanto a la suma de quejas, lo único que este alcalde puede señalar es que en los últimos años se vienen realizando distintos procesos de selección que en el caso de quienes tienen plazas en propiedad, que son todos los miembros de la policía local, están en movilidad y que tan mal no estamos, porque tenemos el mismo número de agentes, salvo las jubilaciones, y además invito a que quien no corresponda no esté cómodo en este ayuntamiento pueda participar de esos concursos de movilidad y entrar en otro ayuntamiento y comparar. Porque seguimos siendo una jefatura de policía local que tiene renovada su sede de reciente inauguración, con este caso, con una inversión de más de 150.000 euros. Somos el único municipio que cuenta con chalecos antibalas de carácter individual, que hemos adquirido más de 90 por un importe de más de 40.000 euros. Tenemos taquillas individualizadas para todos y cada uno de los agentes que forman parte de esta jefatura. Tenemos un servicio de vehículos que es sobredotado a cualquiera otro municipio de la comarca o de la provincia y que además está próximo a su renovación completa. Y, por tanto, no vemos esa carencia ni esas dificultades que se encuentran por parte de estos delegados del CSIC, que vuelvo a decir que lo que tienen es un enconamiento personal porque están cambiados, en este caso, en la estructura organizativa de la policía y que, por tanto, no obedece a la realidad de lo que existe en la jefatura de policía local, donde hay consenso, donde hay acuerdos y donde hay una actuación que dentro de la actual dificultad de la pandemia, con dos grupos que hemos tenido confinados, en lugar de sumar nuevos refuerzos y de estar a disposición de la ciudadanía para prestar servicio, incluso en estos periodos de confinamiento ha habido el disfrute de horas sindicales en, vamos a decir, días no apropiados para la defensa de los aspectos sindicales como puede ser un sábado por la noche. En la jornada del jueves ha continuado desarrollándose el plan especial de desinfección que lleva a cabo la delegación de limpieza viaria con medios propios y, desde el día anterior, también con un camión cisterna alquilado para llegar a más puntos del municipio. Los accesos a los colegios como el Sagrado Corazón y los parques infantiles como el de la Alameda Alfonso XI son de los lugares que con mayor frecuencia reciben este tratamiento, ya que se trata de espacios públicos muy concurridos. Para estos trabajos se cuenta con 25 operarios municipales adscritos a esta delegación que coordina el teniente alcalde Juan Serván. En San Roque Ciudad se ha dado un nuevo repaso con agua caliente a presión con cloro diluido al Parque Infantil de la Alameda Alfonso XI, uno de los que mayor uso tiene a lo largo del día. Se trata de complementar las medidas sanitarias aprobadas por la Junta de Andalucía que limitan a 10 el número de personas que pueden usar a la vez estos recintos e imponen el mantenimiento de la distancia social y del lavado de manos. En Puente Mayorga, mientras tanto, se ha realizado la desinfección del pavimento, de los accesos al CEIP Sagrado Corazón así como de las calles cercanas, ya que es muy intenso el tránsito de personas por estas vías a la hora de entrada y salida del colegio. Estos trabajos empezaron el pasado mes de marzo por fachadas y accesos a comercios y entidades considerados en ese entonces como esenciales. El plan sigue en la actualidad durante la segunda ola para frenar en todo lo posible el avance de la pandemia. Se realiza con mayor énfasis por todos aquellos lugares donde hay mayor concurrencia de personas lo que incluye mobiliario urbano, aceras, calzadas, jardines y parques públicos e infantiles entre otros. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Cepsa en San Roque ha sometido a sus instalaciones portuarias a una auditoría medioambiental externa realizada por AENOR que ha verificado que las actividades de carga y descarga de crudo y productos petrolíferos se realizan conforme a lo estipulado con la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Se persigue así la renovación del Convenio de Buenas Prácticas Ambientales firmado con la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras que tiene como objetivo optimizar la gestión en materia de eficiencia ambiental sobre los medios técnicos y materiales empleados en la terminal marítima. Entre los requisitos que Cepsa debe cumplir se encuentra la realización de una auditoría externa que permita a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras determinar el grado de cumplimiento del convenio firmado. Por este motivo la compañía debe remitir los informes anuales de la auditoría así como una memoria ambiental a la autoridad portuaria para que pueda valorar el grado de cumplimiento. En dicha memoria ambiental se incluye un resumen de todas las actividades realizadas por la terminal marítima de la refinería Gibraltar-San Roque incluyendo la manipulación y expedición de sus productos desde la instalación portuaria. A través de la terminal marítima de la refinería Gibraltar-San Roque entraron en 2019 un total de 12 millones de toneladas de crudo que es la materia prima de la refinería y se movieron 11,6 millones de toneladas de productos terminados al exterior. Además Cepsa invertirá en 2020 2 millones de euros en mejoras en el pantalán de la refinería Gibraltar-San Roque relacionadas con el cumplimiento del convenio. Como resumen como habitualmente les recordamos los titulares de la jornada. Presentados los actos del 25 de noviembre día contra la violencia a las mujeres el alcalde recibe a Fran Carbonero campeón de España de motocross MX85 el alcalde niega accesible que falten mascarillas en el ayuntamiento accesos a colegios y parques infantiles prioridades del plan de desinfección Cepsa certifica sus buenas prácticas ambientales en su terminal marítima El club deportivo San Bernardo viaja a Barbate el domingo con la intención de seguir sumando y no encajar goles Oscar Higuera nuevo campeón de España de ciclismo adaptado en carretera 2020 Finalizamos más noticias en sanroque.es y multimedia sanroque.com redes sociales en canal San Roque Radio la información la pueden seguir a través de nuestro canal en Youtube y también tienen toda la información y mucho más en la app de multimedia San Roque más información también mañana hasta entonces feliz jornada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!